El grupo que conquista tu mente y tu corazón, Tropical San Andrés Mujer, ¿cuántas veces tú a mí me entregaste tu cuerpo, tus labios con tanta pasión? ¿Cuántas veces tú a mí me juraste que yo sería el hombre que siempre me haría con loca pasión? Mujer, dime ahora, si es que tú te marchas, ¿quién va a acariciarte como lo hacía yo? Si sonriendo, tú a mí me juraste que si te marchabas ya nunca jamás a mí volverías Mira hoy, me encuentro lejos y voy solo yo por ti llorando Pero sé mujer, que tú de mí no te olvidarás Mira hoy, tú te has marchado y voy solo yo en ti pensando Pero sé mujer, que tú de mí no te olvidarás Con sentimientos impresionante Mira hoy, me encuentro lejos y voy solo yo por ti llorando Pero sé mujer, que tú de mí no te olvidarás Pero sé mujer, que tú de mí no te olvidarás Música Tano García y su grupo Tropical San Andrés Música 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 Música